Mi pobre corazón En este mundo había un valle de dolor Y yo le contesté No me amargues la vida Tal parece mentira Eso mismo soñé Corazón Yo que tanto he sufrido Por la dicha que nunca encontré Corazón Si es que vago perdido Dale fuerzas que aliente a mi ser Corazón Ten valor No te aflijas Yo las penas por siempre olvides No me hables de cosas tan queridas Corazón Nunca pierdas la fe No me hables de cosas tan queridas Corazón Nunca pierdas la fe ¿Dónde va Preciosa y linda cubana? Tráime la Sonrisa de los palma ¿Dónde va Preciosa y linda cubana? Tráime la Tráime la Sonrisa de los palma ¿Dónde va Preciosa y linda cubana? Tráime la Sonrisa de los palma ¿Dónde va Preciosa y linda cubana? Tráime la Sonrisa de los palma ¡Dónde va Preciosa y linda cubana! Música ¿Dónde va, preciosa y linda cubana? Tráeme las sonrisas de los palmares ¿Dónde va, preciosa y linda cubana? Tráeme las sonrisas de los palmares Tráeme las sonrisas de los palmares